qué pedos heros aquí traes un nuevo video para el canal de un video demasiado coqueto para toda la banda gente tenemos un evento de recarga glue hermano y otra monedita de bala gente para intercambiar por pergaminos de la incubadora 3 en 1 gente y trae una pequeña información gente que sé que te va a interesar crack pues deja tu hermoso rico le activa la campanita y suscríbete a todas las redes sociales ya te la sabes de memoria crack si tanto rollo hermano pues vamos a comenzar crack y bueno gente tenemos evento de recarga de gente a partir de hoy a las 10 pm en sudamérica 12 pm en norteamérica pendiente con nuestro hermano e y termina hasta el día 23 de agosto gente únicamente por esos tres días hermano por recrear 300 diamantes y dos te vas otro toque en citos de bala mágica hermano muy importante para en cuara 13 no no gente por lo que ya lo saben y por recarga 500 diamantes esta pared y luego gente quiero que vean esta pared y lograr creo que la primera para el club de esa plataforma para que tú puedas ver a tus enemigos gente la verdad gente está muy buena y ahora pondremos a prueba más adelante ver qué tal se declara que la verdad se ve interesante hermano y ojo con el hermano por lo que estoy viendo gente ya es la tercera en cuba ahora tres en uno que llega a nuestra región gente y siempre que va a acabar lo que en lengua ahora tres en uno gente ponen lo que es intercambiar esas moneditas gente o en su caso al anteriormente va fueron monedas o de otra forma crack y pone intercambiar estas monedas hermano por piernas evolutivas e intercambios un pergamino delincuador a 13 no no tengo una información que te voy gente que yo ya lo han hecho anteriormente en 25 horas 3 en uno anteriores así que posiblemente la no llegue también acá no los hermanos no lo estoy asegurando pero yo creo que sí antes o hasta un día o dos días son de la cabra en cuba ahora gente pueden intercambiar esas monedas por piedras evolutivas y tengo un pergamino ya sea del scar de las acá gente o de la mp 40 así que hermano mejor si no tienes diamantes mejor aguantate crack y guarda super evolutivas que va a servir mucho que haga así que es pendiente hermano y nada gente como siempre te agradezco que te quedes al final de los vídeos crack y dejen su hermoso ricora y su amorcito con un buen corazón crack si tanto rollo martagón representando mijos aquí puro pinche plomo plomito